Saludos mi gente, les habla su hermano y amigo Miguel de Jesús de Rivera Directamente en vivo y a todo color desde el Bronx en Nueva York Proyecto sin fines de lucro, Poetry in Motion, Rincón Poético, Palante Este poema se titula Tu Sonrisa, dedicado a Fela Rivera Feliz, Palante Tu Sonrisa tan preciosa no la puedo yo olvidar Clavada sigue en mi mente para mi alma alegrar En la mañana la veo cuando ilumina mi día Convertida en un poema llena de amor y alegría Tu Sonrisa es ese sol que calienta mis sentidos Tu Sonrisa sigue aquí a pesar que te haya sido Atrapada está en mi mente donde la puedo buscar Cada vez que mi alma triste quiere en silencio llorar En momentos de dolor es tu sonrisa un consuelo Tu Sonrisa llega a mí desde lo alto del cielo Palante con amor Que bonito es mi soñar cuando pienso en tu sonrisa Quisiera no despertar, vivir mis sueños sin prisa Tu Sonrisa es tu sonrisa en mi vida un recuerdo que atesoro Un recuerdo que a su vez vale mucho más que lodo Tu Sonrisa tan preciosa no la puedo yo olvidar Clavada sigue en mi mente para poderme inspirar Es la mañana la veo cuando ilumina mi día Convertida en un poema lleno de amor y alegría Solamente para ti recordando tu sonrisa Palante Tu Sonrisa tan preciosa no la puedo yo olvidar Clavada sigue en mi mente para mi alma alegrar En la mañana la veo cuando ilumina mi día Convertida en un poema lleno de amor y alegría Tu Sonrisa es ese sol que calienta mis sentidos Tu Sonrisa sigue aquí a pesar que te haya sido Atrapada está en mi mente donde la puedo buscar Cada vez que mi alma triste quiere en silencio llorar En momentos de dolores tu sonrisa un consuelo Tu Sonrisa llega a mí desde lo alto del cielo Tu Sonrisa Palante Dedicado con amor Con amor A Doña Fela Rivera Félix Y su famosa sonrisa Yeah El doña Fela Rivera Félix Gracias.